Atención porque se viene Atenas, va al centro, al área, cabezazo, pegó en el palo, el rebote, ¡está! ¡Gol! ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Atenas de San Carlos, Veritos! ¡Veritos! Apareció Veritos, el número 9, sobre el segundo palo, luego de un golpe de cabeza, la pelota pegó en el travesaño y Veritos, Veritos, el número 9, llegó para tocar la pelota, la red con un golpe de cabeza, lo pasa a ganar Atenas, 1 para el equipo, Carolina, 0 para el defensor, Matías Veritos y el 1 a 0. Relata Nicolás Barrito. Y hoy te nombré, Nico, te dije que el más incisivo arriba era Matías Veritos, que además de eso estaba muy complicado en el fondo Defensor Sporting, que era más daño lo que hacía el conjunto Carolina que lo que creaba Defensor Sporting hasta que llegó el gol del conjunto de Atenas de San Carlos, 1 a 0, muy cuesta arriba para este Defensor Sporting, que desde la segunda parte no hizo más que esperar al rival, poca creación, poco juego del Violeta, pasa poco de parte de Defensor Sporting. Tercer gol de Matías Veritos en lo que va del campeonato. Estás escuchando Fútbol Multimedia a través de www.montevideonline.com.v Lo pasó a ganar, ataca el equipo de Atenas sobre la punta derecha, atención porque se meten al área, penal, 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 dice la Ristro, penal, dice la Ristro, penal para Atenas, señores, penal para el equipo, Carolina, lo bajaron allí al hombre que se venía sobre la punta derecha, penal para Atenas, que quieren liquidar el partido en el Charrua. Y bueno, poco que decir, ¿no? Liquidado en caso de que sea gol el penal, poco y mal presentado de parte de los Acevedo, tácticamente Forlán se lo ganó desde el vamos, aquí donde Defensor Sporting no supo jugarle de igual a Atenas de San Carlos, poco y nada hoy del conjunto de Violeta, me hace acordar los malos momentos, amargos momentos Defensor Sporting, aquí dejó pasar una chance enorme para quedar arriba de la tabla de posiciones y ahora, claro, se flotan las manos Forlán. No había ganado un partido Atenas de San Carlos y hoy se va acá con un gran partido y con tres puntos que lo va a poner por lo menos a mitad de tabla para pelear, para ingresar en la Divisional A lo que es el año que viene. El penal derrocha contra Martínez y la chance ahora para el equipo de Atenas de San Carlos de liquidar el partido. Atención porque va a llegar la definición del penal, le va a pegar a Britos que tomó una carrera tremenda, ¿eh? Se fue afuera del área, Britos, afuera de la media luna para patear. Atención porque va a llegar el número 9, le va a pegar a Britos, 89 minutos de partido. Viene Britos, va al remate, al arco, tiro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atenas de San Carlos, Britos! Britos bien pateado, con tranquilidad, el número 9. Tomó una carrera bárbara y sacó el disparo para ponerlo a la punta izquierda del arquero Castro que se volcó a la derecha. Ahora se enoja a Castro. Le va a reclamar algo a Britos, lo cierto, que Atenas liquida el partido. Dos para el equipo, Carolina. Cero para el defensor. Está desacatado el arquero del equipo, y ahí está. Y relata Nicolás Barrito. Lo entiende como una baboseada acá Castro. Creo que fue lo mejorcito de este defensor Sporting. Que le digo, tuvo los primeros 10 minutos roja incluso para el árbitro. Castro, perdone que pisé ahí a Nahuel Mónico, pero tuvo 10 primeros minutos defensor Sporting, donde jugó de manera muy buena, pero después se apagó por completo. Renunció al fútbol que estaba realizando. No supo ganarle las espaldas jamás, ni siquiera ingresar al área del conjunto carolino, que Forlán ahí tácticamente, como si fuera un juego de ajedrez, lo derrotó. Le hizo mover las piezas de la mejor manera. Y a Atenas de San Carlos, 2 a 0, liquidado el partido. Defensor Sporting, 0. Y la verdad, hoy un mamarracho planteado del conjunto violeta. Cuarto gol para Matías Veritos en el campeonato. Estás escuchando Fútbol Multimedia a través de www.montevidonline.com.au